Y me quiero en borracha ¡Cosequi! No me he querido con chonar Y que me novia me No me he querido con chonar Y que me novia me Y que me novia me No me lo cera, ni la muota, ni las pastas El alcohol Me he querido con chonar Me he querido con chonar Me he querido con chonar Le di todo mi dinero Le di todo mi amor Sin embargo Ella me ha dado Estoy esperando mi camión A terminar de nave ¡Suscríbete al canal!